En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que nos invita a ser humildes y sencillos de corazón, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Les hizo también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No quedan los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué bien nos hace escuchar esta reflexión de Jesús hoy día, en el Chile de hoy, donde reina la intolerancia, la descalificación, donde somos tan ácidos y tan crudos para juzgar los defectos del prójimo y no aplicamos el mismo criterio en la revisión personal de nuestras conductas? Ojalá pudiéramos cultivar esta mirada que Jesús hoy día nos pide. ¿Qué consejos más certeros? No juzgar, no condenar, ser capaces de perdonar y por sobre todo esa premisa insigne de tratar a los demás como quisieras que los demás nos trataran a nosotros. Ojalá que podamos dedicar tiempo en este mes de la patria a revisar cuál es la viga que tenemos en el propio ojo antes que detenernos a mirar la pequeña paja que puede que exista en el ojo de los demás. Con esta actitud humilde de revisión interior sigamos celebrando este mes tan especial para hacer de verdad de Chile una patria de hermanos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios misericordioso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!